Bueno, muy buenos días a todos. De todo, bueno, darle las gracias por estar asistiendo a esta sesión del día de hoy. Bueno, como siempre suele ser, podemos o queremos que vayáis poniendo todas las preguntas a través del chat, todas las preguntas que podáis hacer a través del chat. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro de Rosales y voy a hacer su ambición durante el día de hoy. Hoy tenemos una presentación bastante interesante sobre las soluciones verticales que nos va o nos puede ofrecer Grand Stream para los sectores de hoteles, hospitales y colegios y centros educativos. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera recordaros esta promoción que tenemos en vigor hasta el 15 de diciembre, que es básicamente el pack de la NS500 con cuatro terminales. Tres terminales de sobremesa y un terminal SIPDEC ampliable, que es el TGP600. Tiene un precio muy, muy competitivo para que lo puedan aprovechar. Otra de las promociones que no sé si todavía estará en vigor es la que estáis viendo en pantalla, que es la promoción que ha lanzado Plantronics conjuntamente con Comunicaciones Reunidas para el lanzamiento del Focus, en cualquiera de las presentaciones, podréis ver que para los cinco primeros pedidos que se reciban de este producto, incluyendo la promoción que ya tienen con el Focus, pues van a recibir otro Focus completamente gratuito. Y ahora, sin mucho más preámbulo y dilación, os voy a dejar con Jacobo Urdiales, el Country Manager de Grand Stream en España. Bien, Jacobo, ¿estás por allí? Estoy, ¿me oís? Sí, seguimos. Bueno, el control es tuyo. Vale, ¿se ve Alejandro? Sí, 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 se ve. Yo lo veo. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y a Comunicaciones Reunidas por brindarnos la oportunidad de poderos enseñar nuestros productos y algunos usos específicos de los mismos, ¿no? Bueno, básicamente por poner un poquito ejemplos. Para aquellos que no estuvisteis en el evento que organizó Comunicaciones Reunidas hace un par de semanitas, vamos a hacer un pequeño repaso rápido y conciso de unos cuantos puntos principales, ¿no? Grand Stream, somos una compañía americana fundada en el 2002. No somos para ser un fabricante terriblemente grande, estamos hablando de unos mil empleados en todo el mundo aproximadamente. Oficinas que nos atañen, digamos, a la zona de Europa, pues aparte de nuestras oficinas centrales y fábricas que tenemos en China, obviamente, para ser baratos, tenemos centro de soporte en Marruecos, en Casablanca, con el que soportamos tanto a nuestros mayoristas como integradores que así lo requieran. Oficina en Madrid, que es donde suelo vivir yo. Y tenemos almacén local en Holanda, que esto es importante para acelerar los procesos de entrega y asegurarnos que los mayoristas pues tienen stock rápido. El año pasado terminamos una facturación de 68 millones de dólares en todos los productos, los especializamos en SIP Endpoints principalmente. Para que os hagáis una idea, mediados de 2014, estamos vendiendo en el mundo un teléfono cada 21 segundos. Con lo cual, pues os podéis hacer una idea del volumen que manejamos en este caso. A lo largo de nuestra historia, pues nos han dado bastantes premios por nuestra innovación, nuestros productos y demás. El último que tenemos es el Deloitte Technology Fast. Estamos en el top 500 de empresas de tecnología dentro de Estados Unidos en crecimiento, innovación y demás. Cosa que, bueno, pues nos orgullece bastante. Pues no es un premio relativo al producto, sino relativo a nosotros. Veréis dentro del portfolio que tenemos dos líneas perfectamente bien diferenciadas, pero que se mezclan entre ellas, obviamente, la parte de voz IP y la parte de videovigilancia. Voy a ir muy rápido por aquí. Si hay alguna pregunta concreta de algún producto, os ruego que la hagáis en el momento o esperamos hasta el final. Interoperatividad, como os podéis imaginar, con casi cualquier PBX o C-PBX o soft switch que tenemos en el mercado. Y luego, teléfonos. Tenemos la línea de teléfonos SMB. La línea de teléfonos SMB se conforma con estos cuatro modelos que vais a ver aquí en pantalla. Todos llevan conector EHS para descolgador inalámbrico de Plantronics. Y están ordenados de más económico a un poquito más funcional y un poquito más elevado en precio. Cuando estamos hablando de elevado en precio, estamos hablando de un PVP de unos 80 euros, una cosa por el estilo. ¿Vale? Para que os vayáis situando. Entonces, el más económico que tenemos es el GXP 1610 que tenéis aquí. Aquí tiene una línea, chip, pero tiene dos colapirens. Es decir, nos va a permitir hacer transferencias consultadas. ¿Vale? Vamos a lo importante. ¿Qué no tiene? Porque tiene de todo. ¿Vale? Tiene hasta OpenVPN y demás. ¿Qué no tiene? El switch que lleva no es gigabit. Es de 10-100. ¿Vale? La pantalla no es retroiluminada. Es LCD, pero hace falta luz para poderla ver. ¿Vale? Y el brazo del auricular no es HD. Es decir, el teléfono soporta el códec HD, pero el brazo no. Así que es como que no soporta HD. ¿Vale? Tiene calidad de teléfono normal y corriente. ¿Vale? Con el ancho de banda del espectro, 10-13 kHz, etcétera, etcétera. Es telefonía analógica de toda la vida. ¿Vale? Este no lleva PoE. Tampoco. Siempre lleva el alimentador. Este y todos los productos que vendemos llevan alimentador incluido. No hace falta que lo preguntéis. Siguiente modelo que tenemos. Aquí hay dos. ¿Vale? El GXP1620 y el 1625. Son exactamente iguales. La única diferencia es que el 20 no lleva PoE y el 25 sí lleva PoE. En este caso lleva dos líneas con dos colapines. Es decir, podemos configurar dos cuentas SIP o una cuenta SIP con dos líneas, etcétera, etcétera. ¿Vale? También el switch es 10-100, no es gigabit. En este caso el brazo del auricular veis que ya sí lleva HD en el micrófono piezoeléctrico y el altavoz del auricular. Y el display es retroiluminado. Es decir, que aunque haya una condición de baja luminosidad vamos a poder ver la pantalla. ¿Vale? Luego tenemos el 1628. El 1628 es exactamente igual que el 1625, solo que lleva gigabit. ¿Vale? Y que lleva ocho teclas BLF en el lateral que podemos asignar a otros usuarios, marcaciones rápidas, funcionalidades, etcétera, etcétera. Luego tenemos el 1630. El 1630 es igual que el 28, solo que en este caso lleva tres líneas, lleva tres cuentas SIP. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Nada. Perfecto. Bien. Luego pasamos a la siguiente línea de producto. Es decir, todos son compatibles con todos, ¿vale? Y se programan igual. Pero bueno, estéticamente veis que cambian y hay pues algunas cositas relevantes. Bien. Esta línea que es la GXP21 se va a renovar a nivel estético. Empezamos ya prácticamente y se renovará a principios del año que viene toda la gama. ¿Vale? Que va a quedar pues lo típico ahora como estamos todos con las pantallitas de cristal y demás. Pues bueno, pues vamos a ir hacia esa estética. Pero la funcionalidad va a ser exactamente la misma. Entonces, el más sencillito y tengo que decir que un top seller dentro de nuestra gama es el GXP2130. Como veis ahí tiene display de 2,8 pulgadas en color. ¿Vale? Tiene aplicativo en XML para ver los tipos de cambio y para ver la previsión meteorológica. Es decir, cositas que al final los usuarios pues aprecian bastante. Tienen tres cuentas SIP. Cosa importante, ya todos son Gigabit. ¿Vale? Todos llevan EHS, ya todos son PoE. En fin, ya van digamos full equip. ¿Vale? Lleva 8 teclas BLF. Y una cosa interesante. Lleva audio conferencia el propio teléfono para 4 participantes. Ojo con esto que lo habitual suelen ser 3. En el resto de productos de gama baja y demás suelen ser 3. ¿Vale? Aquí ya empezamos a meter 4 participantes. Y una cosa también bastante chula para los usuarios y que quizá es uno de los principales motivos de venta es que toda esta gama incorpora puerto Bluetooth. ¿Vale? Y ahora os cuento para qué sirve el puerto Bluetooth. Luego tenemos el GXP 2140. El 2140 lleva 4 cuentas SIP. La pantalla ya es considerablemente más grande. Son 4,3 pulgadas. Audioconferencia para 5 participantes. Y se le puede incorporar el módulo de expansión que vamos a ver más tarde. ¿Hasta cuántos? 4. ¿Cómo? Conectados en Deisyschenko en el teléfono. ¿Requieren alimentación externa? No. Se alimentan del propio teléfono. Ya lo usemos con la fuente de alimentación incorporada o lo utilicemos con POE. Los módulos de expansión siempre se alimentan del teléfono. Con lo cual con que lo conectéis al teléfono y el módulo de expansión es clavo al módulo de expansión principal y así sucesivamente no necesitáis más cableado ninguno. Luego tenemos el GXP 2160. Es exactamente igual que el 2140 solo que lleva 6 cuentas SIP. ¿Vale? Lleva más botones en pantalla. Y lleva 24 teclas BLF en el lateral. Mucho cuidado. La diferencia entre el 2160 y el 2140 es que en el 2140 se puede poner el módulo de expansión de teclas y en el 2160 no. Porque ya lleva las 24 teclas incorporadas. Ahora, ¿para qué sirve el puerto Bluetooth? ¿Qué es lo que os había dicho? Bien, para dos cosas. Punto 1. Para conectar cualquier tipo de auricular Bluetooth. ¿Vale? Aquí ya nos da igual el fabricante. Todos sabéis que llevan el descolorador inalámbrico de Plantronics. Eso es solo para cascos de Plantronics. Repito, no va a funcionar con Jabra, no va a funcionar con Sennheiser ni con cualquier otro casco chino. ¿Por qué? Porque el chipset que nosotros incorporamos en el terminal es de Plantronics. ¿Vale? Se lo compramos a Plantronics en nuestro partnership. En la parte de Bluetooth no. Es Bluetooth 2.0 estándar. Con lo cual podemos pinchar cualquier tipo de auricular Bluetooth. ¿Vale? Eso por un lado. Por otra parte lo podemos utilizar para emparejar nuestro dispositivo teléfono móvil. ¿Vale? Ya pues un teléfono móvil o un smartphone. Si emparejamos nuestro teléfono móvil lo que nos va a aparecer en pantalla. Perdonad. Aquí. Lo que nos va a aparecer en pantalla a ver si somos... Es una línea como esta que tenemos aquí con el nombre Bluetooth de nuestro teléfono móvil. La agenda del teléfono móvil se va a sincronizar con el teléfono. ¿Vale? Y vamos a poder utilizar nuestro teléfono de sobremesa para recibir las llamadas que nos hagan al móvil. Para hacer llamadas a través de nuestro teléfono móvil o para llamar a contactos que tengamos almacenados en el móvil desde el propio teléfono. ¿Vale? Este modelo va a salir la semana que viene. ¿Vale? Es el GXP 2170. Esta es la estética que va a adoptar toda la gama 21. ¿Vale? Es muy similar al 2140 como estáis viendo. Pantalla de 4,3, TFT, 12 líneas con... Bueno, hasta 12 líneas con 12 botones en pantalla que podéis utilizar para líneas o para BLFs, gigabit. Pero, además, se le pueden poner hasta 4 módulos de expansión. Es decir, que ya viene con 12 BLFs. Bueno, 12 sería ir lógico porque al menos una línea así deberíais tener. Entonces, vamos a decir que son 11 BLFs más 4 módulos de expansión que se le podrían poner adicionales. ¿Vale? Luego, dentro de la línea de vídeo y videoconferencia, tenemos estos 4 dispositivos de momento. Se van a incorporar bastantes más a lo largo de primer trimestre y fin de año. ¿Vale? El teléfono más conservador que tenemos en este sentido es el GXV3240. Esto es, como veis, un teléfono-teléfono. Se le pueden poner módulos de expansión, pero con una salvedad. Lleva videocámara integrada. Lleva pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas. Es decir, como la de vuestro móvil. Se puede tocar, se puede ampliar con dos dedos, pellizcar, etcétera, etcétera. Y lleva el sistema operativo Android 4.2. Y podemos instalar cualquier aplicativo de Android en el terminal. ¿Vale? Aún así sigue conservando la estética de los terminales. Como veis, tiene su botón de cascos, tiene su botón de conferencia, tiene sus teclas para marcar, etcétera, etcétera. Luego tenemos el 3275. Esto ya es más una tablet que un teléfono clásico, aunque seguimos manteniendo el auricular, el handset, etcétera, etcétera. ¿Vale? Podéis hacer todo lo que tenéis en un teléfono normal. Es decir, hay un aplicativo que corre sobre Android que hemos desarrollado nosotros. Y se integra con una agenda de Google para monitorizar los BLF, por ejemplo. Marcar teléfonos, etcétera, etcétera. Lleva pantalla táctil de 7 pulgadas. Tenéis para hacer conferencias, transferencias. Es decir, hace todo lo que el teléfono, lo que pasa es que ya no tenemos botones. ¿Vale? Se hace todo a través de aplicativos y de la pantalla táctil del terminal. Este y el anterior son videoteléfonos. Es decir, soportan SIP y vídeo con el códec H.264. ¿Vale? Y ambos dos soportan videoconferencia. ¿Vale? De hasta tres participantes simultáneos sobre el teléfono, sin necesidad de utilizar nada más. Sí, Álvaro. Todos los productos que llevan Android llevan Wi-Fi integrado. ¿Vale? Por eso os pongo los logotipillos ahí abajo. Y llevan Bluetooth. ¿Vale? Exactamente. ¿El Bluetooth para qué sirve? Para lo mismo que os sirve en el móvil. ¿Vale? Y el Wi-Fi para qué sirve? Para lo mismo que sirve en el móvil. ¿Vale? Exactamente igual. Dentro de estas aplicaciones soportadas podemos utilizar Skype, podemos utilizar Hangouts, podemos utilizar Microsoft Link o Skype for Business, como se llama ahora mismo. ¿Vale? Al respecto de Microsoft, os hago un pequeño inciso. Nosotros no somos fabricante certificado por Microsoft. ¿Vale? Y de hecho no lo vamos a hacer y os explico por qué. Porque básicamente nosotros no necesitamos estar certificados por Microsoft. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es utilizar la propia aplicación de Microsoft en nuestro terminal. Es decir, que no adaptamos nuestro stack ni nuestro protocolo de comunicaciones para que pueda trabajar con Link. Sino que cojo la aplicación de Link y la instalo en mi teléfono. ¿Vale? Por tanto no hace falta que tengamos esto instalado. Y de hecho Microsoft nos reconoce como Technology Partner y nos dieron un premio hace dos años por este aplicativo, por esta implementación, etc. La parte buena es que soportamos absolutamente todas las aplicaciones de Link. Es decir, soportamos videollamada, telepresencia, chat, mensajería, todo desde los teléfonos. ¿Vale? Esto obviamente solo aplica al portfolio que tenemos con Android. ¿Vale? Luego tenemos nuestro equipo de videoconferencia. Que la verdad es que está saliendo muy bien. Es prácticamente lo mismo que los teléfonos. Funciona con Android 4.4. Tiene audioconferencia de hasta 9 participantes. MCU integrada para hacer videoconferencias múltiples. Ahora voy contigo, Fernando. Tiene videoconferencias múltiples de 4 participantes en Full HD y hasta 9 en Standard Definition. Y por no entrar mucho en detalles, que ya haremos algún monográfico de la videoconferencia. Y si no, en Comunicaciones Reunidas os van a dar toda la información que necesitéis. Tiene una novedad muy importante y es que se pueden incorporar aplicaciones de terceros a las multiconferencias. Es decir, que yo puedo organizar una conferencia con terminales SIP, etcétera, etcétera. Y además añadir a esa conferencia personas que se conectan a través de Skype, a través de Facebook, con el chat, con voz, con link, etcétera. Tiene la capacidad de multiplexarlo. A ver, Fernando nos pregunta si los terminales tienen la posibilidad de levantar VPN. Todos los terminales tienen la posibilidad de levantar OpenVPN. Y además los de Android tienen la posibilidad de utilizar la VPN que viene dentro del sistema operativo Android. Y todos llevan Switch. Por tanto, lo podrías utilizar como pasarela. Lo que podríamos mirar, que es lo que no tengo muy claro, es la capacidad de encriptación que nos va a permitir soportar el terminal. Quiero decir, pensar que esta VPN está más pensada para encriptar y tunelar el tráfico de voz que para ejercer como herramienta de seguridad o herramienta de tuneling. Como puede ser un Bintech, como puede ser un Cisco, una cosa por el estilo. Es decir, siempre manteniendo las cosas en su debido orden. Todos los productos que tenemos sí soportan red privada virtual. Y como os decía, vamos a lanzar otro producto que es el GAC2500. Este producto se va a lanzar, Dios mediante, antes de final de año. Y pensar que nos quedan tres semanitas antes de final de año. Funciona con Android 4.4. Cuando compréis una videoconferencia, vendrá a partir del segundo trimestre del año que viene, incluido en el paquete de la videoconferencia. Ahora mismo estamos utilizando una videoconferencia de otro fabricante porque todavía no había salido nuestro producto. Funciona sobre Android 4.4. Tiene capacidad para seis cuentas SIP. Audioconferencia para siete participantes. Pantalla táctil de 4,3 pulgadas. Es igual que el teléfono. Se puede conectar e instalar, digamos, aplicaciones de terceros igual que en los teléfonos. Hacer multiconferencias con esas aplicaciones sin problema. Tiene tres micrófonos piezoeléctricos que cubren 360 grados alrededor del producto. De un radio de cobertura de 3,66 metros o 12 pies. Soporta Poe Plus y tiene una potencia de salida bastante fuerte. Estamos hablando de casi nueve vatios de salida en este equipo de audioconferencia. Que vienen a ser 86 decibelios a medio metro. 86 decibelios, para que os hagáis una idea, es casi casi lo que el ruido que produce un martillo neumático cuando vamos por la calle. Quiero decir que va bastante bien equipado a nivel de potencia de sonido y calidad en el mismo. Igual que el resto de productos, lleva Bluetooth, lleva Wi-Fi integrado, se le puede poner una unidad esclava. Bueno, pues todo este tipo de cositas. Tenemos aquí nuestro terminal básico DECT, el DP715, que es el que veis en grande aquí en pantalla. Eso incorpora la base con antena DECT y conversor de DECA-SIP, el cargador y el terminal. Es decir, es todo en uno. Luego tenemos otro modelo que es el DP710, que son supletorios, que son estos que veis aquí. La base admite hasta 5 terminales en total, con una cuenta SIP para cada uno. El rango de útil es el típico DECT, 50 metros en interiores y 300 metros en exterior, poniéndolo a 10 metros de elevación, etc. Soporta conferencia 3, soporta la posibilidad de llamar de terminal DECA-Terminal DECT sin necesidad de salir a las cuentas SIP o saliendo a las cuentas SIP. La batería soporta 10 horas hablando y 80 horas en stand-by, es decir, más o menos por 2-3 días sin necesidad de cargarlo. Y una cosa importante, para que no os llevéis a error, no soportan roaming y no soportan handover. Por lo tanto, no son los terminales candidatos para que los instaléis con antenas de MITEL, por ejemplo, con antenas de Spectralink, etc. Es decir, los podéis utilizar ahí, pero solo se van a ligar contra una antena. No tienen capacidad de estar saltando. Oliver, yo la interfaz la he visto sencilla. No sé de cuándo los probaste y de cuándo estamos hablando. De hecho, tienen la misma interfaz y funcionalidad que los gateways chiquititos, los HT701. En cualquiera de los casos hay comunicaciones y tienes alguna dudilla y esto van a poder resolver cualquier tipo de problema en ese sentido. Este es el módulo de expansión con los dos terminales que lo soportan. Llevan 20 teclas cada uno en el frontal. Panel LCD, no hace falta que vayáis con etiquetitas ni nada por el estilo. Y dos páginas, con lo cual cada uno de estos son 40 contactos. Se pueden meter hasta 4. Total, pues 160 contactos monitorizados. Muy importante, se alimentan del teléfono host. Es decir, no hace falta alimentación externa para ello. Más cosas que tenemos. Softphone SIP. Vale, tenemos nuestro softphone para Android. Y os aviso que la semana que viene se va a lanzar la nueva versión del softphone. Ahora mismo este softphone, a día de hoy, lo que no soporta son codecs privativos. Es decir, no tiene G729, no tiene G723. Tiene Opus, tiene G726, tiene G711, Alao, Mulau. G726.1, GSM, ILBC, etc. Opus. Lo que no tenemos son los códigos privativos. ¿Por qué? Porque necesitan licencia. Y este softphone, como sabéis, es gratuito y está para Android. Ahora bien, la semana que viene sale la nueva versión de este softphone. La nueva versión de este softphone, además de lo que ya os da BLFs, conferencias, transferencias, de todas las funcionalidades de telefonía, además os va a soportar vídeo con H.264. Con lo cual se va a comportar como si fuese un videoteléfono normal y corriente. Y además, coincidiendo con esto, se va a lanzar la versión para iOS. Es decir, que ya lo vamos a tener también para Mac. Ahora mismo solo estaba disponible para Android, pero la semana que viene ya lo tendremos disponible para Mac. De hecho, ya hemos hecho la solicitud para meterlo en el App Store. Y bueno, lo que pasa es que Apple va al ritmo que va Android es bastante más rápido. Tiene posibilidad de tener 6 cuentas, 6 perfiles, provisión automática. En fin, es un softphone muy completo y la calidad es muy buena. A nivel de adaptadores analógicos, y aquí voy a ir un poquito más rápido todavía para que nos dé tiempo a ver lo importante. Pues tenemos muchos. La línea 700, que son estos chiquititos que veis. Dan puertos FXS para extensiones. Acordaos, FXS, extensiones. Es decir, nos permite pinchar teléfonos analógicos. Y esto es sencillo. Hay tres modelos. El HT701 tiene un puerto. El 2.2 y el 4.4. Cada puerto soporta su usuario y contraseña. Soportan autoprovisión. El HT500 tiene el mismo factor de forma que el HT701, pero hay una diferencia. Fijaros que el HT701 tiene un puerto de red. Ojo que no son POE. Y el HT500 lleva dos, que lo podéis configurar como switch o como router. Entonces, el 502 lleva dos puertos FXS y el 503 lleva un FXS para extensiones y un FXO para PSTN. Es decir, para líneas de teléfono. Igual, soporta dos perfiles SIP, autoprovisión, etc. Luego, el siguiente paso que tenemos son los 4000. Tenemos el 4004, que tiene cuatro puertos FXS y el 4008, que tiene ocho puertos FXS. Facilito. Luego tenemos los 4100, que es lo mismo que los 4000, pero en este caso para líneas analógicas. Tenemos cuatro u ocho puertos FXO para líneas analógicas. Una cosa muy interesante, a mí me encantó, de hecho, cuando vi cómo se configuraban estos productos, es que tienen la capacidad de aprenderse los tonos de línea de forma automática. Es decir, nosotros tenemos los tonos de comunicando, el de ocupado, el de marcado, etc. Típicos en España, pero luego dependiendo del operador que trabajemos, dependiendo de la implementación, dependiendo de la central pública, es decir, que, bueno, no hace falta que os explique de qué va la telefonía analógica, pues esto de que la línea se quedaba atascada y tal era un auténtico clásico y un dolor de cabeza. Entonces, nuestros productos, si se les conectan dos líneas FXO, es decir, dos líneas RTB, dos líneas analógicas de las de toda la vida de operador, y le damos el número de teléfono de cada una, lo que va a hacer es una serie de llamadas entre las dos líneas, se va a rechazar la llamada, la va a poner en comunicando, etc., 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 con objetivo de que pueda reconocer los tonos que vamos a estar empleando, y al estar reconociendo los tonos que vamos a estar empleando, pues se los va a aprender, va a analizar la frecuencia y no vamos a tener que tocar nada. ¿Que tenemos únicamente un número de teléfono? No pasa nada, porque le decimos que tenemos una línea que tiene tal número de teléfono y le damos nuestro número de teléfono, bien el móvil, bien un fijo, bien otro número de teléfono que tengamos por ahí. Y entonces lo que vamos a tener es que ayudarle a hacer las pruebas, es decir, nos va a llamar y nos va a decir, ahora me cuelgas, y nos va a llamar y ahora me coges, ahora me llamas, ahora me llamas y me cuelgas, ¿vale? Va a hacer ese tipo de pruebas, son cinco minutitos, y va a poder aplicar esos parámetros en todas las líneas. Que queréis ir a lo bravo y pasaroslo bien y tener vuestro momento friki, no hay ningún tipo de problema, tenéis el campo para ir metiendo las frecuencias, las pausas, las cadencias y todo este tipo de cosas, ¿vale? Es decir, eso ya lo dejo a vuestra libre elección. Y luego, en más alta capacidad, pues ya tenemos estos modelos, que es el GXW42, ¿vale? Y luego acaban en un numerito que, como os podéis imaginar, nos hemos complicado tanto la vida que acaban en el número de puertos de cada uno de los equipos. Entonces el 16 tiene 16 puertos, el de 24, 24, 32, 32, y el de 48, 48, ¿vale? De aquí, el que más rotación y volumen de venta tienes es el 32, ¿vale? Y es el que más se vende también para hoteles, hospitales y demás, y ahora os voy a contar por qué. Entonces, veis que todos en el frontal llevan la pantalla de administración, los LEDs para ver la actividad de cada uno de los puertos, en la pantalla de administración, pues cosas sencillas. Es decir, ¿qué puerto está vivo? IPs, firmware, pues mantenimiento light, por decirlo de alguna manera. En la parte trasera tenemos el cable de red gigabit, fuente de alimentación y un cable telco con pineado estándar de telefonía tradicional. Es decir, podéis utilizar cualquier cable telco normal. Si la central que teníais instalada en el hotel ya utilizaba los cableados de cable telco, lo único que tenéis que hacer es soltar el cable telco de la centralita y pincharlo en el trasero de nuestro gateway y todo estará perfectamente pineado y funcionando y asignado de acuerdo a la numeración estándar de puertos. Es decir, cada 24 puertos un telco, ¿vale? Facilito. Que tenéis otra cosa y tenéis crone y tenéis no sé qué, pues aquí ya viene la disyuntiva. Bien podéis utilizar los RJ12 que tenemos en el frontal y enracar los media gateways en formato 19 que vienen con sus orejitas y parchear directamente a la infraestructura de cableado existente de la instalación o os podéis coger y hacer el momento friki y sentaros delante del repartidor con la crone y pasaroslo de maravilla con los cables. Lo dejo a vuestra entera y absoluta elección. Bien, la única consideración es el 4248 que lleva 48 puertos en el frontal como os podéis imaginar no cabían los puertos en el frontal por lo tanto no los lleva el 4248 lo único que soporta es los cables telco en la parte trasera, ¿vale? De hecho, por eso hay muchos clientes que aunque el precio por puerto del 32 es un poquitito más alto que el 4248 suelen optar este con el 32 por abaratar luego la partida de instalación, ¿vale? Pero, bueno, esto luego ya a gustos colores. Luego tenemos nuestras PBX, nuestras centrales físicas, son appliance, ¿vale? Estos appliance, ¿qué tienen? Bueno, pues tienen de todo, ¿vale? Tienen LCR, enrutamiento entrante, IVR entrante, buzón de voz, buzón de voz... Javier, vienen con el de 48, con el resto no, ¿vale? Pero son cables telco normales. Si necesitáis que los suministremos seguro que podemos organizarnos algo. Entonces, las centrales tenemos buzón de voz, IVR, operadora automática, servidor de fax, fax-to-email, voicemail-to-email, colas, grupos, colas de captura... No sé, todo lo que generalmente se suele llegar a utilizar, ¿vale? Bien, bastante completitas. La más chiquitita que tenemos es la 6102. Ahora vamos en las especificaciones y demás. Bien, todas estas centrales que vais a ver aquí no llevan ningún tipo de licenciamiento y ningún producto de Grand Stream lleva ningún tipo de licenciamiento. Sí, lleva operadora automática, pero no de reconocimiento de voz, es de tonos, ¿vale? Ahora vamos con el tema de los hoteles, Eugenio. La respuesta es sí, pero ahora vamos con el tema de los hoteles. Entonces, ya me he perdido. ¿Dónde estaba? Ah, no llevamos ningún tipo de licenciamiento en ninguno de los productos, ¿de acuerdo? Las centrales que veis aquí pueden hacer todo lo que pueden hacer hasta el límite técnico. No tenemos ni límite de usuarios, ni límite de funcionalidad, ni licencias por versión, ¿vale? De hecho, ahora mismo el core, digamos, de programación de estos productos es Asterisk. Vamos a tener una actualización a Asterisk versión 13, desde la 1.8 que vamos a actualizar, que en principio iba a salir para mediados de este mes, pero, bueno, pues todavía no está muy, muy bien pulida y la vamos a retrasar, no sé si hasta finales de diciembre, principios de enero. Pero, bueno, es inminente, ¿vale? Con esta nueva versión de Asterisk vienen muchísimas mejoras, pero una de ellas es que vamos a soportar WebRTC, que es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? WebRTC es un protocolo web sobre HTML5 que nos va a permitir enviar llamadas a la centralita desde un navegador web sin pasar por ningún tipo de operador ni red de operadores, ni operadores SIP, ni nada por el estilo. Es decir, va directamente desde vuestro navegador Firefox a la central y de la central entra como si fuese un troncal más. Es decir, aplicamos IVR, colas, etcétera, 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 ¿vale? Esto que permite que pongáis en vuestra página web el típico botoncito de llamame y en ese momento el navegador le va a pedir al usuario el permiso para utilizar el micrófono y se va a establecer una llamada de voz o vídeo, lo que necesitéis, a través de Internet, desde vuestro navegador a la central, a la UCM, y la UCM va a entregar esa voz o vídeo al endpoint que le toque, ¿vale? Sin necesidad de instalar ningún plugin ni ninguna cosita en el navegador. Es decir, es conexión lisa y llanamente directa. Capacidades máximas de las plataformas. La UCM 6102 soporta hasta 500 extensiones SIP, hasta 500 extensiones SIP y 30 llamadas concurrentes. La 6104, 500 extensiones SIP y 45 llamadas concurrentes, ¿vale? Y es esta chiquitita que estáis viendo aquí. Luego, la 6108 y 16, que son ya en recables en 19, soportan hasta 500 extensiones SIP y 60 llamadas concurrentes, ¿vale? Y luego tenemos la siguiente grande, que es la 6510, que lleva hasta 2000 extensiones y 200 llamadas concurrentes. A nivel de hardware, todas llevan dos extensiones analógicas siempre sí o sí, ¿vale? Y la 6102 lleva 2FXO, la 6104 lleva 4FXO, la 8 lleva 8FXO y la 16 lleva 16FXO, ¿vale? La 6510 lleva un primario, dos extensiones y dos enlaces analógicos, ¿vale? Igual que las otras sin ningún tipo de licenciamiento. Ahora, habréis visto que no hemos entrado en el tema de los enlaces digitales. No tenemos gateways y el único producto que tenemos que soporta enlaces digitales es este producto, la UCM 6510. ¿Por qué? Pues porque básicamente están en phase out dentro de Europa. Alemania los está retirando, Reino Unido los está retirando. En España se ve que para el año que viene la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones muy probablemente dictará ya la retirada de las RD6 y como fabricante pues no es muy interesante invertir en el desarrollo de ese producto, ¿vale? Pero bueno, hay gateways complementarios. Entonces, ¿aceptamos char para tarificar un hotel? Sí. ¿Soporta código de negocio para que use su código? Pues tenemos un API de CDR, pero las funcionalidades concretas yo no las conozco. Si queréis lanzar la pregunta o Alejandro, anota la pregunta y lo vemos concretamente ese caso a nivel de soporte, ¿vale? Bueno, lo más importante de todo esto es que os acordéis que no llevamos licencia y que mientras la plataforma siga viva a nivel de hardware, nosotros vamos a seguir sacando versiones nuevas y se va a poder seguir actualizando. Es decir, clientes que compraron la plataforma hace dos, tres años, ¿vale? Pueden seguir actualizando y tener las últimas versiones con las que estamos trabajando, las nuevas funcionalidades con las que os estamos ofreciendo y tener todo sin coste ninguno. Es decir, es el simple y mero hecho de tener el producto. Nosotros seguimos dando las funcionalidades de soporte, ¿vale? Pregunta de la parte de voz IP que aquí voy a correr todavía más. Nada, ¿no? Bueno, tenemos porfolio de videovigilancia, compatible con OnBeef. Para el que no lo sepa, OnBeef es como el SIP. Hay tres tipos de cámara. Las de codo, las de domo, que es la del medio, y las de bala, que es la de la derecha. Y esto es muy, muy sencillito, ¿vale? Hay HD normal con 720 píxeles y Full HD que son 1080, ¿vale? Y luego están, todas son visión nocturna, como veis, llevan los LEDs y demás. Y luego hay una diferencia de las ópticas. Hay ópticas de 3,6, hay ópticas de 8 milímetros. ¿Esto qué es? El zoom que soporta la cámara. Nada más. 3,6 milímetros da un grado de apertura de unos 80 grados. 80 milímetros son 40 grados, para que os hagáis una idea. Esta va desde 2,8 a 12 milímetros. Es decir, que va desde gran angular hasta zoom. Igual, HD, Full HD. Esta va en 3,6 milímetros. Full HD o HD. Pasa exactamente igual. Luego, esta cámara es antivandálica. Es la única que tenemos antivandálica. Lleva pantalla de cristal templado, cuerpo de acero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta que tenemos aquí es una cámara de interior. ¿Vale? Todas las demás son IP66. Esta no es IP66. Es de plástico. Lleva lente de 2,8. Nos da un grado de apertura de 172 grados. Que es casi, casi, casi un ojo de pez. Un portuero automático, para que os hagáis una idea. Y solo la hay en HD simple. Particularidad con respecto a las otras. Lleva micrófono y altavoz integrado. En estas, lleva un pequeño pulpo para que le conectéis el micrófono y el altavoz aparte. ¿Vale? Con el típico cable de Lightning. Esta lo lleva integrado. Y además, lleva slot SD para la grabación de imágenes y vídeo en local, aparte de poderlas mandar al grabador. Y lleva entrada y salida de alarma. ¿Vale? Con contacto seco. Normalmente abierto, normalmente cerrado. Tenemos esto, que es un conversor de vídeo analógico a vídeo IP. Aunque, muchas veces, no se utiliza para convertir vídeo, sino para manejar alarmas. Que es lo que tenéis aquí. ¿Vale? Tenemos entrada y salida de alarmas y puerto RS485 también. Software para gestión y grabación de imágenes sobre Windows. Gratuito. Lo tenéis en nuestra página web. Grabador hardware sin discos duros para recibir los streams de vídeo on-biz de las cámaras. Este, que es el grande, 24 canales. Este, que es el pequeño, hasta 16 canales. ¿Vale? Este tiene un formato de sobremesa, para que os hagáis una idea. Muy pequeñito. ¿Vale? En medio folio, aproximadamente. Como un DIN A5. Y ahora vamos a lo importante de todo esto. Escenarios de configuración. Oteles. En hoteles, la configuración tradicional que tenemos es conectar nuestra UCM 6108. La mayoría de los casos, básicamente por el número de llamadas concurrentes. Sobre todo, mucho cuidado a la hora de manejar los despertadores. ¿Vale? Que la pequeñita os va a soportar hasta 500 extensiones. Y la pequeñita, pues decir, oye, 500 extensiones, yo tengo un hotel de 300 habitaciones, me vale. Perfecto. Pero soporta 30 llamadas concurrentes. Y luego todo el mundo se quiere levantar a las 8 de la mañana y hay 30 llamadas concurrentes. Entonces, mucho cuidado cuando prestéis atención a eso. ¿Vale? Entonces, da igual poner una u otra, todas os van a poder hacer lo mismo y la única limitación técnica son el número de llamadas concurrentes. En este caso, estaríamos utilizando el escenario de conexión a gateways analógicos de 32 puertos, que ya os digo que es el que más solís utilizar, pero que se puede poner cualquier tipo de puerto para mantener los teléfonos analógicos de las habitaciones y la infraestructura de cableado que ya tenga. A día de hoy tenemos la máquina hecha, una ligera, y digo ligera y remarco, ligera integración con char. ¿Qué soportamos? Soportamos la tarificación, soportamos el check-in y el check-out, ¿vale? Y soportamos los despertadores, con el modelo despertador de char. No soportamos nada más. Y os voy a explicar por qué. Porque el puerto CTI que tenemos va a cambiar, y cambia muchísimo, de la versión 1.8 a la versión 13 de Asterisk. De hecho, es que el principal problema del retraso es que hemos tenido que rehacer toda la programación desde cero, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no tiene mucho sentido que me ponga con Manuel Bernabéu a utilizar temas de integración, gastar recursos técnicos y demás de ambas dos empresas para que en enero no nos sirva. ¿Vale? Así que, de momento, tenemos esta integración básica y vamos a ampliar, digamos, ampliar bastante todo este tipo de integración cuando tengamos la siguiente versión de Asterisk. ¿Vale? De momento es lo que tenemos. Os he puesto media gateways. Obviamente, a nadie se le escapa que todo lo que habéis visto anterior son piezas SIP que podemos ir organizando como lo más queramos. Es decir, oye, esto no implica que no vayáis a poder poner el teléfono de recepción, no implica que vayáis a poder, por ejemplo, imaginaos que tenéis cobertura Wi-Fi en el hotel y que a las gobernantas o a la personal de limpieza, en vez de darle el típico DECT, pues lo que le dais es un smartphone barato con el grand string wave, el soft phone metido dentro del terminal y que utilicen la infraestructura Wi-Fi para tener telefonía móvil gratis SIP dentro del propio hotel. Esto luego ya hay que echar un poquito la imaginación un poco a volar. También con Char, aparte de su software de, digamos, el Char Hotel, ¿no? De los hoteles de gestión y demás, tienen otra división que se llama H-Mobile. ¿Vale? Esta división de Char se dedica a ofrecer alto valor añadido en hoteles. Es decir, aquí estaríamos hablando, hotel tipo de vacaciones, que necesito tener el teléfono en la habitación funcionando porque quiero la tercera estrella, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de un hotel, generalmente suelen tener una casuística más pequeña, dedicado al mercado, digamos, al segmento de hoteles ya de lujo, con un poquito menos de habitaciones, con más funcionalidad, más amable. El H-Mobile básicamente es un sistema complementario al hotel de Char que nos va a permitir tener funcionalidades más avanzadas. ¿Como qué? Pues por ejemplo, podemos utilizar el teléfono que veis aquí, que es el 3275, para implementar la aplicación de H-Mobile dentro del terminal y eliminar la famosa guía de turismo que vemos en todas las habitaciones. Podemos implementar el servicio de habitaciones, el menú, se puede implementar el tema de las habitaciones limpia o sucia. Bueno, pues es todo una experiencia de usuario muchísimo más completa que dejar un taco de panfletos y papeles de encima del escritorio de las habitaciones del hotel. Se puede utilizar estos teléfonos también para acceder a internet, controlando el tiempo de acceso a internet, se pueden poner en los típicos pasillos puestos de recepción, los desk office de los hoteles, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues existe la posibilidad también de meter los terminales IP dentro de las habitaciones. Aquí os he puesto el 1610, que es el más sencillito, el más baratito de todos, pero tampoco tiene por qué ser así. Y obviamente, cualquier mezcla de productos que vayáis a necesitar, pues oye, está perfectamente disponible para vosotros. Luego, a nivel de vídeo, todas las PBX, hasta las pequeñitas, soportan SIP con vídeo, con H.264. ¿Y esto qué posibilita? Pues nos va a posibilitar básicamente conectar cualquier dispositivo de vídeo a nuestra central y que interactúe con el resto de posibilidades de vídeo. Es decir, en este ejemplo, yo tengo conectada la cámara a la puerta, ¿vale? Entonces, si alguien abre la puerta, yo hago que se active con el contacto magnético que se suele poner en las puertas, se activa la alarma, la cámara automáticamente empieza a grabar por un lado y por otra parte lanza una llamada SIP a cualquiera de los endpoints que tenemos configurados en la máquina. de cualquiera de los endpoints, entonces yo podría, desde mi teléfono del despacho, ver aquí en pantalla la imagen que me está mandando en ese momento la cámara de la puerta. Igual que lo he puesto, o el ejemplo os lo pongo con el contacto magnético de la puerta, se puede programar la cámara para que en el momento que detecte movimiento en la imagen, haga exactamente lo mismo. Y de la misma manera, una vez que la cámara lanza la llamada dentro de la central, nosotros podemos programar esa llamada para que en horas de oficina vaya al puesto de recepción, fuera de horas nos vaya a nuestro nuevo Grandstream Wave que va a soportar vídeo y vamos a recibir la imagen directamente en nuestro teléfono móvil, puedo mandarla a dispositivos de videoconferencia, es decir, pensar que la integración de voz y vídeo de todos los productos con la central no es nada, es decir, lo único que tenemos que hacer es habilitar el protocolo de vídeo y ya está. ¿Vale? Si en ese caso se pudiese, los dos endpoints soportan vídeo, se establece el vídeo, si hay uno solo que lo soporta, obviamente no se establece porque es como un poco una tontería. A ver, por protección de datos no debes grabar sitios públicos como la calle, salvo que pongas el típico cartelito amarillo avisando a la gente de que les estás grabando y que entonces tienen derecho a rectificar datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero esto en la agencia de protección de datos te lo dejan muy explicadito, no hay ningún tipo de problema. Luego, como todos nuestros productos son SIP, no tenéis por qué utilizarlos con nuestras plataformas, por supuesto. Siempre es recomendable, ¿vale? Pero podéis utilizar también plataformas cloud, como es el caso de Inimbus, que es la plataforma que tenemos en Comunicaciones Reunidas. Con esta plataforma vais a poder utilizar extensiones SIP y montar cualquier tipo de infraestructura. Bueno, fijaos que lo que os he puesto aquí es la típica infraestructura que nos vamos a encontrar en una pyme, ¿no? Podemos utilizar un gateway de la serie 41 para recibir los troncales, las líneas analógicas y meterlas al sistema cloud, enrutar las llamadas allí. Podemos utilizar un HT500 o un HT700 para conectar teléfonos analógicos, faxes, bueno, pues toda esta serie de cosas que al final del día, pues vienen haciendo falta, generalmente. Podemos utilizar también teléfonos de sobremesa para la gente de oficina y podemos conectar nuestro teléfono de operadora. Obviamente, el sistema Inimbus es perfectamente compatible con el sistema de provisión automática GAPS. ¿Esto qué va a posibilitar? Va a posibilitar que no tengáis que entrar a cada uno de los teléfonos a programarlos manualmente, sino que hacéis la plantilla de configuración y cuando se sacan de la caja se les pincha la red, el teléfono va a Internet, va a GAPS, se coge su fichero de configuración, va al servidor de provisión, se descarga, se programa y no tenéis que tocar absolutamente nada más, ¿vale? De hecho, no haría falta ni que vayáis a perder mucho tiempo a casa del cliente final y si el cliente quiere, le podéis dar hasta que les instale los teléfonos en solo, que al final del día es conectarles el latiguillo de red y el cable rizado, ¿vale? Pero bueno, esto obviamente lo podéis hacer con cualquier tipo de infraestructura. Ahora, imaginaos por ejemplo un entorno multisite, ¿vale? El entorno multisite, generalmente, y vuelvo a repetir, multisite ya podemos aplicarlo a todo lo que hemos visto antes, hoteles, softphones, movilidad, en fin, aquí ser libres de mezclar la coctelera tanto como queráis. En el entorno multisite, generalmente, hay dos aproximaciones. Una, que es utilizar una máquina, una PBX, una central grande, que nos sea capaz de manejar los N sites que tengamos, ¿vale? En este caso, pues, he puesto 3, que podría, obviamente, poner más. No nos haría falta VPNs, podemos hacerlo porque todos los productos que tenemos soportan SIP transversal, es decir, podríamos mandarlo a través de Internet directamente, si os preocupa la seguridad, en vez de UDP con SIP, podemos utilizar TCP con TLS, es decir, encriptado con SSL, y el protocolo de voz, en vez de RTP, lo podemos mandar también encriptado con SSL con SRTP. También podríamos utilizar el OpenVPN de los teléfonos, es decir, bueno, aquí ya imaginación al poder. Esto es un escenario. ¿Aquí qué ocurre? Pues ocurre que si la máquina principal fallase, pues se nos quedaría todo a oscuras. Si se cayese la conexión de datos de una de las delegaciones, esa delegación se quedaría sin teléfono, etc. ¿Vale? Esto es una aproximación. Para que os hagáis una idea, esa máquina, más o menos, o ya os dirá Alejandro, estaría en torno a unos 800, 900 euros, una cosa por el estilo. Existe la posibilidad de que hagáis esto, que es instalar una máquina más pequeñita en cada una de las delegaciones y unir estas máquinas a través de SIP por Internet. ¿Vale? Lo que ganamos es que las llamadas dentro de la propia sede no tienen por qué salir a Internet, en ninguno de los casos, ni para establecerse. Con lo cual, el ancho de banda que vamos a gastar es muchísimo inferior y además la calidad de llamadas va a ser muy superior. ¿Vale? Además, si perdemos conexión a Internet, cosas por el estilo, la delegación va a poder seguir funcionando, es decir, va a tener supervivencia local. ¿Vale? Y los teléfonos se van a poder llamar de extensión a extensión, cada uno tiene su buzón de voz, etcétera, etcétera. Es decir, no va a haber una diferencia significativa. ¿Vale? Luego, ¿cómo configuréis las máquinas a nivel lógico para que hablen entre ellos? Pues depende un poco de vosotros. En este caso, al ser tres sites, yo os he puesto una configuración en Mesh. Es decir, que cada máquina tiene dos troncales con las contrarias. De forma que las llamadas pueden ir directas de este teléfono a este que veis aquí, pues vamos directamente de una máquina a otra. ¿Que no queréis hacer esto y queréis hacer una configuración en estrella? También se puede hacer. Como os digo, no hay licencias. Como no hay licencias, habría que adaptar la programación a la topología de red del cliente o a vuestros intereses por temas de redundancia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, si tuviésemos algún problema en una sede, obviamente no afectaría al resto de sedes, ¿no? Como sería el caso. En el caso de que estéis utilizando material obsoleto de comunicaciones de esta marca o de otra, que todavía queda, y el cliente no lo quiere cambiar, pero es que quiere extender líneas, quiere, en fin, timbres de alta sonoridad, que lo tengo lejos, que quiero tener un teléfono en casa, pero no me quiero gastar dinero en cambiar la central. En fin, excusas varias. Os propongo también, por ejemplo, la posibilidad de utilizar dos gateways, un FXO y un FXS. Uno al lado de la central, donde conectamos la extensión, y otro al lado del teléfono, ya conectados por internet, etcétera, etcétera, donde vamos a conectar nuestro terminal analógico. O podríamos aquí cambiar todo esto y poner un terminal IP, que también sería la opción, ¿vale? No habría ningún tipo de problema. Todo esto ya, pues, es un poco ver la casuística concreta, pero ya os digo que es muy difícil no encontrar la solución a nivel de hardware para cualquier tipo de problema que nos vayan a proponer en casa de un cliente, ¿no? Que queréis tener una central analógica o digital de las antiguas y os queréis conectar a un operador, por ejemplo, este, que no tiene por qué ser, pero bueno, por ejemplo, el ECR. Nada, pues podéis utilizar media gateways, coger extensiones o enlaces analógicos de la centralita, y con esas extensiones o enlaces conectarlos vía SIP al operador directamente, utilizando simplemente el gateway, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Como los gateways tienen la posibilidad de aprenderse los tonos, ¿vale? No vamos a tener, no debería, en el 99% de las ocasiones, no debería ocurrir que pase el clásico de que conectamos a extensiones analógicas y se empiezan a quedar atascadas y cada vez hay menos líneas, etcétera, etcétera. Bien, por último, os invito, tenéis una posibilidad que es daros de alta en nuestro programa Reseller Connect, en la página de Grandstream.com, que es la única oficial que tenemos en todo el mundo. Yo sé que hay muchas páginas por ahí de Grandstream.es, .net, .eu, .o, pero la única nuestra es Grandstream.com, ¿vale? Allí vais a tener, aparte de webinarios, presentaciones, tenéis fotos en alta resolución de todos los productos, logotipos, originales en Photoshop, en Adobe, en InDesign, de todos los catálogos, Datasheet, etcétera, etcétera, por si queréis personalizarlos, logotipos, coger información de allí, reutilizarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna preguntita?